hola chicas ya estoy aquí de nuevo para subir un vídeo que en este caso es luna que de antonio juan y ya la tengo acabada como sabéis alguna tengo el reportaje de fotos acabadas en mi página de facebook y nada bueno puedo explicar un poquito que como sabéis es de pelo pintado no sé si se aprecia muy bien con la luz pero es un pelo pintadito vale aquí le acerco un poco más para que se vean los detalles y bueno la bebé ha pesado 2 kilos 300 gramos más o menos mide 49 centímetros ya sabéis que yo le cambio el cuerpo lleva un cuerpo de bebé rebord y encima es de extremidades completas no es tres cuartos aquí se puede apreciar el acné del bebé más o menos y un poco la frente el efecto pie real como sabéis pero son detalles que se ven cuando la tiene cuando la tiene físicamente y bueno pues está acabada está disponible la tengo en varios sitios publicitadas como sabéis aquí se le nota en la rodillita el efecto de textura de pie real que lleva en la rodilla y en los codos como sabéis las que seguís mis vídeos y bueno el cuerpecito como os he dicho no la voy a quitar la ropa entera pero es de miembros completos lleva el muslito afuera y el hombro también y bueno se puede sabéis que yo le pongo las presillas no muy fuertes del todas para que podáis moverle un poquito los brazos y las piernas también con cuidado pero también le giran las piernas ya que yo los cuerpos que pongo no son de estos que son de discos para que se muevan de articulado la articulación porque no me gusta cómo quedan no quedan tan naturales porque sobresale un trozo de tela del hombro y de la pierna entonces prefiero usar esto y poner las presillas de otra forma y la cabecita lo que sí cuesta un poquito más girarla pero casi ningún bebé de rebord se le suele girar la cabeza demasiado bien algunos y otros no este es complicado pero con todo y con eso se le puede mover un poquito y nada como ya sabéis la publicito en mi página la pongo en instagram y en algunos sitios de venta de beber rebord también que sabe mucho y nada está esperando a encontrar mami y bueno ya os dejaré o iré dejando lo que voy acabando y ahora mismo ya que estoy haciendo el vídeo os comento que estoy en pintar pelo pero en este caso estoy con esta bebé que es de de ángela simón no es que es de escultora y la estoy le estoy pintando el pelito pero como podéis comprobar bastante rubito bastante blanquito está sin acabar esta bebé pero pronto estará terminada y también os dejaré el vídeo y como ya sabéis si queréis saber algo más que suba algún vídeo en concreto pues me lo dejáis en los comentarios y subo un vídeo y os explico lo que me pidáis y nada si os gusta ya sabéis le dais a like y yo veo en el siguiente vídeo espero que os haya gustado luna y ya sabéis busca mami chao he vuelto porque se me ha olvidado comentar un par de cosas y voy a unir este pequeño vídeo con el anterior para se me olvidaba deciros que como sabéis pues lleva su moño imantado vale lleva su moño imantado y un chupete imantado pero ya sabéis que con la boca hacia adentro es complicado entonces lleva dos imanes uno más grande y uno más pequeño que encajan a la perfección vaya así queda mucho mejor el chupete y bueno yo la tengo puesta por ahí con felpita ya sabéis que se le puede poner felpita y cositas y borritos y más esta bebé que lleva pelo pintado con lo cual no se le estropea podéis ponerle gorro felpa y muchas cositas normalmente cuando yo las envío van que agitar con alguna cosilla que en este caso son felpita algún gorrillo depende y nada solamente se me olvidaba enseñaros la con su chupete y sus muñecos ahora sí que os dejo chao